...porque él tendrá en cargo el brindis de todo. Le pido por favor, como buenos morropanos, ponerlo de pie para recibir como se merece este aniversario 159. Amigo Edna, por favor, muy buenas noches. Buenas noches a todos los morropanos y morropanas. Buenas noches, señor alcalde, señores amigos, representantes de las diferentes organizaciones, señoritas reinas. Vamos a hacer este brindis por nuestro 159 aniversario, por nuestros 159 años de creación política del Distrito de Morropón. Estamos orgullosos, me siento orgulloso de vivir en esa tierra morropana. Solamente les pido a todos ustedes que nos ayuden para poder seguir trabajando por nuestro Distrito de Morropón. Quiero agradecer de manera muy especial a todos los trabajadores de la municipalidad, contratados, nombrados, que gracias a su ayuda se están realizando estas diferentes actividades por nuestro aniversario. Sin más que decir, vamos a levantar nuestras copas para brindar por nuestro Distrito de Morropón y para que los proyectos sigan en avance y sigan haciendo realidad los sueños que nosotros queremos como morropanos. Salud con todos ustedes por los 159 años. A ver, todos levantando su copa, todos levantando su copa, ahí salud. Salud con todos y salud con todo este pueblo de Morropón. Salud. Y señoras y señores, decimos así, ¡Feliz aniversario! ¡Feliz 159 aniversario de el alcalde Morropón! ¡Fulte la palma para Morropón! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu aniversario te lo cantamos así Despierta, mi bien, despierta, mira que ya apareció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se ocultó ¡Qué linda está en la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ris señores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día los dio ¡Leguántate de mañana! Mira que ya amaneció ¡El Sanzpaiva con Morropón! ¡Arriba! ¡Feliz aniversario! De las estrellas del cielo Tengo que matarte dos Una es para saludarte Y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Por ser tu aniversario te deseamos felicidades Un día viene amaneciendo y a la luz del día lo vio Levantate de mañana y aquel día amaneció ¡Seguít, siguít! Válas para ustedes tú, y para Borobón que vive esta linda tierra ¡Sas palmas, en el río Borobón! ¡Felicidades! 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 En una jaula de oro pendiente de un balcón Se llevó la cadastría cantando su voz Ataño fue reunido a su jaula y a dos Su pepo en esta carne con un señor de hoy Y el pobre, el pobre, el pobre, el pobre Como pobo los alas de la producción Y la grata canaria, suerte a la paz A luego se vio libre ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Colom, poro, de dolor! ¡Colom, poro, de dolor! ¡Colom, poro, de dolor! ¡Cierto, cincuenta y nueve años! ¡Colom, poro, de dolor! ¡Colom, poro, de dolor! ¡Aplausos! 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 Ya vieron que andaba que me conseguió volver que me vi volar que no te volvería a ver que no te volvería a ver que esta corna va al amanecer ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! ¿Y quién es su amor perdiente? Dale ya su retirada Ya llegó el que anda docente Y este no consiente nada Ya llegó el que anda docente Y este no consiente nada Y ya llegó el que anda docente Y ya llegó el que anda docente ¡Las balas! ¡Las balas! ¡Las balas! Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas Yo me digo ¡Ay, Chabela! Pero al ver que no me quieres Al mirar que me despierto Yo me digo ¡Ay, Chabela! 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 Se ha detectado un ánimo Se ha detectado un ánimo ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Que se estrenó vacilando Y con mucho poquitiano Y te digo ¡Ay, Chabela! Mas si así me hicieras Pero si me dieras un abrazo Y me dijera ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Que se estrenó vacilando Y con mucho poquitiano Y con mucho poquitiano Y con mucho poquitiano ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Es el nombre que ella llevó ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Y con 159 años! ¡Fonte el Marechi! ¡Ay, Ay, Ay! ¡Ay, Ay! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Alla Montería! ¡Ay, Ay, Juan Naranquería! Una regra es frantía has frantía Una regra es frantía Si voy a hacer en tus cansoes como los dulces, terro que lo comienzo a mí, hay una rancherita que me decía, que me decía, que me busco de los rancheros, es tener su buen caballo, el cielo en la mañana y la revuelta al vallavo, hay una rancherita que me decía, que me decía. El gusto de los rancheros, es tener su buen caballo, el sillón en la mañana y la revuelta al vallavo, hay una rancherita que me decía, que me decía, que me decía, que me decía. Querida Marropó, tijí, 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 fuertes palmas por esos 159 años. Ahí se le acompañan a cantar, con sus cuantos aquí, arriba Marropó. Cumpleaños felices, te deseamos a ti, cumpleaños felices, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Que nos cumpleaños felices. Que nos cumpleaños felices. Que nos cumpleaños felices. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Felicidades y que viva Corrompón! ¡A ver las palmas fuertes todos! ¡Ven a las palmas! ¡Que viva! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, menores! ¡Gracias! ¡Mariachi los aventureros! Bueno, señores, hay una cantina. Vamos a programar música con el sonido. Los que deseen pueden bailar y tomar la rica cervecita. Así es, con mucho cariño para esta señora bonita también por acá grabando todo. Un saludo para ustedes, con mucho cariño. Su amigo Chimirín, ya lo sabe. Visiten el Facebook de Chimirín. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, menores! Ahí está la cantina y ahora el baile dón. Y mañana, más tarde, la única tropical y agua marina en el estadio. ¡Gratis! ¡Seis de la tarde! Su amigo Chimirín le dice, hasta más tardecito. ¡Nos vemos en el grafite! ¡Ahí nos vemos! ¡Muchas gracias, menores! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr Fuiste la tierra y el sembrío a la vez Fuiste contigo en tantos tierros Y en tus manos siempre, siempre yo encontré A mi una caricia y un consuelo Sabías todo lo que había perdido De ayer me voy y lo que quiero ser Quieres ser un cofre donde yo guardé Mis esperanzas y mis sueños No sé por qué ahora en tu partida Siento un dolor en mi alma Aunque intento sonreír Y por qué me abrazo al despedir Se ahoga ya mi voz No brotan de mis ojos con dolor Tus lágrimas que caen para sentir el triste adiós Sentra hoy mi pobre corazón Que aflora cada mil penas y muy triste de dolor Y ya no puedo decir que te amo Es muy tarde para decir que te amo Solo por qué ahora en tu partida Solo por qué ahora en tu partida Es el amor Corazón serrano 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 Buena, 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 si se entera, mi morena, mi morena, si se entera, me va a matar Buena, 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 si se entera, mi morena, mi morena, si se entera, me va a matar Oh, no sé qué va a ser mi vida Oh, no extraño la noche, la otra en el día Por las dos, mi corazón, papi, yo quiero, las amo, a las dos No puedo, yo quiero, las amo, a las dos Y, si nada, quiero, las amo, a las dos No puedo, las见 las cosas que no me ville ¡Suscríbete al canal! 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 Arrancando un vasolito, si no te saco la conciencia sucia. Ahora dale, por eso te digo ahora, hasta que tú no vas a ir a hacer. Tú quieres saber más de mí, arrancando un vasolito. Hoy yo, en mi parte de mi lado, te vuelvo a ir a hacer un beso. Para queja que tú si vas, arrancando un vasolito, si no te saco la conciencia sucia. Por eso te digo ahora, hasta que tú no vas a ir a hacer. Tú quieres saber más de mí, arrancando un vasolito. Hoy yo, en mi parte de mi lado, te vuelvo a ir a hacer un beso. Para queja que tú si vas, arrancando un vasolito, si no te saco la conciencia sucia. Ay, señor alcalde, lo veo alegre, feliz, bailando reina seguro, no más. Por marapón, aterrizado. Ahí está, chévere entonces. ¿Ya? ¿Cortamos? Quiero complacerlo con el vasolito. Vuelveme, por favor. Sí. Amame, mi amor. Ahí queda rico. Ese tema. Y ahora sí lo retiramos. Sí. Amame. Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir. Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir. Enamorada estoy de ti, sin ti no puedo vivir. Si tú pensas contigo yo, donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán. Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo. Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso. Feliz Adiversario, ahora con 159 años, de verdad. Muchas gracias, señora alcalde, por esta oportunidad y por la bendición de estar aquí. Me he parado a cantarle un par de temas porque me quería que lo complazcan. Ahí está. Sí. Amame, mi amor. Ahí queda rico. Mañana el baile de Amo Marina con la única tropical. ¿A partir de las qué hora, señora alcalde, el baile mañana? Señora alcalde, el baile, ¿a partir de mañana qué hora? 10 de la noche, 9 de la noche, el baile. 6 de la tarde, así que vayan remojándose los pies para que descanse. Mañana a las 6 de la tarde empieza el baile, la glacia. Agua Marina, arranca agua marina. 11 de la noche, a las 11 de la noche, la única tropical. Ah, no. A las 6 de la tarde arranca la única tropical. Y a las 11 de la noche empieza agua marina, chicos. Hasta las 4 de la mañana, ya pues. El estadio no tiene hora de salida. Hasta la hora que le den la gana salir. Comer bastante en chela, por si acaso, chicos. Vayan a descansar, que mañana... ¡Adiós! 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 Mirad, acá, ven. ¡Ay, gracias, gracias! 10. ¡Sí! No se olviden de mañana el baile. Agua marina a las 11 de la noche. A día de las 6 de la tarde, la única tropical no se olviden hizo por loco. ¿Esto es para ti? Gracias. Muy buen trabajo. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!